Objetivo ¡Gracias por ver el video! ¡Me ayuda! ¡Necesito asistencia médico! ¡No! ¡No! ¡Necesito atención médica! ¡Tenemos objetivos! ¡Necesito atención médica! Le dimos ¡Gracias! ¡Necesito asistencia médica! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, tío! ¡Me han dado! ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! Compañero, cubrió tu espalda. ¡Te toca! ¡Me han dado! ¡Necesito ayuda! ¡Nos están atacando! ¡Cubierto! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No ha colocado un explosivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos atacan! ¡A cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Está cubierto! ¡Necesito un médico! ¡Eh! ¡Necesito atención médica! ¡Carga desactivada! ¡Tuvimos suerte! ¡Nos atacan! ¡A cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!